Que sentimiento, Lucas López Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder ni un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas calles oscuras me asustan y no me hacen bien Caminar en sentido contrario a lo que es mi edén Y a veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música, mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como ese que implora Que regreses a mí Para todos los amigos y seguidores Muchísimas gracias No existe fórmula para olvidarte Eres mi música, mi mejor canción Eres mi música, mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como ese que implora Que regreses a mí Música Música Gracias por ver el video.